Con el ánimo de poder atraer a aquellos jóvenes para que formen parte de la nueva Policía Nacional, el Instituto Tecnológico Policial, que es parte de la Policía Nacional, se ha dedicado a buscar en estos días a aquellos ciudadanos que deseen ser parte y para ello han comenzado a hacer las solicitudes y aperturas para todos los que estén interesados en formar parte de la institución de seguridad. Nosotros venimos del Departamento de la Paz, del Instituto Tecnológico Policial, invitando a todos los jóvenes de San Pedro y de todas las partes de Honduras que ya se les dio inicio al proceso de evaluación de los exámenes de admisión, los cuales los requisitos que necesita un joven para ingresar a nuestro instituto es ser hondureño por nacimiento, tener una edad de 21 años o que tenga 20 y cumpla 21 en el proceso. Que si es varón que mida 1.65, si es mujer 1.60, que no tenga antecedentes penales ni policiales, que no padezca de ningún impedimento físico y que lo más importante es que ya haya cruzado la secundaria completa. Bueno, lo que usted nos estaba mencionando en esta situación es que estos jóvenes que quieran aspirar y que deseen ingresar a la policía, ahora es un instituto policial tecnológico. Claro, por eso uno de los requisitos más primordiales es que tengan su secundaria completa. Posteriormente, antes estábamos aceptando el tercero ciclo, ahora solo profesionales que tengan su secundaria completa. Bueno, los que tengan secundaria completa pueden ingresar al Instituto Tecnológico Policial. ¿Qué requisitos, a dónde pueden comunicarse y qué días? Bueno, se pueden comunicar al teléfono 2774-2105, 2774-2140, 2774-2145, o nos pueden buscar en el Facebook, aparece como Instituto Tecnológico Policial La Paz. Los jóvenes que estén interesados, las puertas están abiertas de lunes a viernes, tienen que estar a las 8 de la mañana ya que es todo el día que se hacen examen, tanto psicométrico, físico y psicológico, y necesitan que lleven un par de tenis y una calzoneta. Bueno, aquí estamos viendo también las actividades que se está realizando, hay becas de estudio, están también los servicios los cuales pueden contar y lo que pueden aprender. Bueno, ya un estudiante aprobando todos los exámenes de admisión, y cabe mencionar que también tienen que pasar las pruebas de confianza. Ariel Menjiva, Revi Andino, Noticias.